3, 2, 1, ¡Ven! Con este experimento buscamos concentrar a los pasajeros. Tener el asiento a las personas es un valor de sólida isla, que como seres humanos no debemos de perder. Veamos qué sucede cuando nuestros actores se suben a luz. Si nos ponemos en los zapatos de los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o dificultades, entenderemos que ellos necesitan el asiento más que nuestro. Por eso debemos ceder nuestro asiento. ¿Pero qué ocurre realmente en el día a día de los ciudadanos? No es una obligación como tal, pero sí considera un gesto de buena educación y solidaridad, que nos ayuda a forjar una mejor sociedad. ¡Vamos! Recuperemos los valores que nos hacen mejores personas, respetando el asiento de reservados y vamos a ceder al 5 kilómetros. ¡Gracias! Pensamos que pueden ser nuestros familiares. Seguramente te gustaría que los demás actúmen de forma solidaria. Por eso, hazlo con la seguridad de que los buenos datos vuelvan a ver. Nuestra actitud y nuestros valores marcan la diferencia. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! Con valores, todos ganamos.